Hola, para el devocional de hoy día, vamos a leer Salmos 34, el verso 4, pero primero te hago una pregunta. ¿Estás cansado de conflictos? ¿Conflictos en las noticias o en tu familia, en la vida, con sus finanzas, no sé? ¿Quieres paz? Mira lo que dice este verso. En otras palabras, para tener una vida buena, pacífica, aparte de mal, haz el bien. Esta parte donde dice, haga bien, haz bien, sea buena, sea buena con los demás, haz el bien. Este es como un orden, es una sugerencia. Si quieres paz, haz bien. Sea la razón que la gente crea que Dios es buena, haga bien con otros. El contexto de esto habla en el verso anterior de cuidar su lengua. El verso después habla que los ojos de Dios están sobre ti, pero dice, sea buena con los hombres. Si busca paz, sea buena con los hombres. Haz el bien, aparte del mal, aléjate de estos caminos. Mientras que pases por esta vida, mientras que pases por el mundo, aparte de las cosas malas, haga cosas buenas. Mira, busca la paz. Me gusta esta frase, busca la paz. En otras palabras, si la paz se huye de ti, persíguela, pero sigue en pos de ella, y haga bien. Yo soy el pastor Robert Barrier de Lima, Perú. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video